Fue un éxito de los ciudadanos, este es un paro que la ciudadanía de manera consciente paralizó la tarija comprometida, la tarija cívica. Más, no paralizaron obviamente a aquella gente que está comprometida con el movimiento socialismo quienes intentan o intentaron invisibilizar un poco esta medida. Vamos a convocar para mañana a una asamblea de directorio ampliado donde vamos a poner nuevamente este tema porque recordemos que estamos declarados en estado de emergencia y en asamblea permanente. La información última que tenemos, particularmente el análisis que hace el concejal Lema indica que no es el 15.8% como declara el gobierno, sino sería el 40.3% que nos correspondería a los tarijeños por los adicionales, por el alza de la suba del petróleo a nivel internacional. Lo venimos diciendo desde el inicio. El gobierno no solamente tiene que venir a tarija a darle una explicación y que nos quedemos contentos. Acá de lo que se trata es que se aclare, que se esclarezca, que haya una conciliación de cuentas, que haya transparencia y que contrastemos lo que pensamos los tarijeños que debemos recibir y lo que el gobierno indica que estamos recibiendo. Deberíamos recibir 205 millones y esos 205 millones se tienen que redistribuir en los municipios. Eso le afecta a la región autónoma del Gran Chaco que sus autoridades no están presentes, sus autoridades no están con los intereses de este departamento, sino más bien están cuidándole las espaldas a un gobierno que hoy quiere prorrogarse. Los tarijeños no estamos enojados con el gobierno per se, los tarijeños nos enojamos cuando a los tarijeños nos mienten y nos quieren mirar la cara de tontos. Y eso no es así. Aquí se tiene que hablar con transparencia y el gobierno no va a tener ningún problema mientras no le mienta a tarija. Convocamos a las instituciones de emergencia. No todas estuvieron en ese momento presente, pero después, el día martes hicimos la socialización, llevamos las invitaciones, las invitamos. Tampoco pueden decir las instituciones que no tenían conocimiento. Aquí lo importante es quiénes están comprometidos con tarija. Estamos en estado de emergencia, vamos a ver cuáles son las próximas medidas. En el transcurso de hoy nos vamos a reunir como directorio y vamos a convocar al directorio ampliado. El tema de hidrocarburos es un tema amplio, complejo, que el ministro del ramo no quiere venir a tarija, no quiere explicarnos. Este miércoles, los cívicos estamos convocando en toda Bolivia, en cada uno de los departamentos, a marchas y concentraciones ciudadanas. El paro cívico no es que está descartado. El paro cívico es una de las últimas medidas que nosotros vamos a asumir como comité cívico. El paro cívico no es que está descartado.